Música Aunque yo esté en el baile de la muerte y el dolor Amor me quita todo temor Música Aunque yo esté en el baile de la muerte y el dolor Amor me quita todo temor 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 No me sentarás, enlobando, enlobando No me sentarás, yo nunca me dejará Pero en la luz que se acerca, alguien busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte Solo a ti En la luz que se acerca, alguien busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte Voy a alabarte No me sentarás, enlobando, enlobando No me sentarás, enlobando No me sentarás, enlobando, enlobando No me sentarás, enlobando, enlobando No me sentarás, enlobando, enlobando Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte Sol no es malo, por la luz que se acerca, hay que buscar de ti Y en mi nada, los problemas, los que hay, voy a llamar Voy a llamarte, voy a llamarte Voy a llamarte